Yo no quiero piedra en mi camino, no quiero más Déjame ya, vete de mí Solo creo en cosas del destino, ¿qué voy a hacer si yo sé que tú no eres para mí? Qué tristeza me da si me pongo a pensar en las cosas de amor que juramos tú y yo Si pudiera descifrar tu manera de pensar, una novela de llanto yo te podría escribir Yo no quiero piedra en mi camino, no quiero más Déjame ya, vete de mí Solo creo en cosas del destino, ¿qué voy a hacer si yo sé que tú no eres para mí? Déjame ya, vete de mí Que yo no quiero piedra en mi camino, Belén, que pueda tumbar mi destino Déjame ya, vete de mí Vete, 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 pero que a veces para allá que no, que no me agite más Déjame ya, vete de mí Que yo no quiero piedra en mi camino, Belén, que pueda tumbar mi destino Déjame ya, vete de mí Pero yo no quiero piedra en mi camino, solo creo en cosas del destino Déjame ya, vete de mí Que tristeza me da si me pongo a pensar que contigo no puedo gozar Déjame ya, vete de mí Déjame ya, vete de mí Vete, 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 vete para allá que no, que no me agite más Déjame ya, vete de mí Vete, 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 vete de mí Déjame ya, vete de mí Pero si la cosa es a la cañona, pero vete para allá, Ramona Déjame ya, vete de mí ¿Qué más? No vieron piedras ¡Uy, ey! ¿Qué más? Déjame ya, vete, vete Vete, vete más colina, pero que vete pa' allá No, que no me agites más Déjame ya, vete de mí Qué tristeza me da si me pongo a pensar que contigo no puedo rumbear Déjame ya, vete de mí Pero yo no quiero que eres mi camino, solo creo en cosas del destino Déjame ya, vete de mí Vete, vete, vete lejos pa' allá, que no, que no te cruce más Déjame ya, vete de mí Y tan buena suerte ¡Bien! 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 Gracias por ver el video.